Este tipo de rojo se ha hecho para que vea... ¿No ha hecho ustedes? Sí, todos nos he hecho a nosotros. Se ha hecho solamente goma y nada más. ¿Los papeles lo han pintado ustedes? No, lo conseguimos, tratamos de conseguir y hemos conseguido. Hay un par de... Están los hechos acá para que el público mismo lo aprecie. Porque si lo tenemos guardado... A los, claro. Hay un par de... Hay un par de... ¿Qué es el caminón? ¿Qué es el caminón? ¿Qué es el caminón? Sí, está con un... ¿Qué es el caminón? Sí, está con un... ¿Qué es el caminón? Bien, bien. ¿Toma? Buenas, buenas vallas. ¿Te lo mismo, Tocía? Sí, 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 sí. Awww... ¿Yú estás, no sé? ¿Yú estás y llames? ¿Yú estás, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí... No es tan bien. No es que está en la cotilla. Si, sí, sí. No es tan bien. No es que está bien. Y... No hay que estar en un cojo. ¿Y la han hecho con materiales del serifes? Sí, el seropapia. No, pero el serifes tiene que ponerlo. ¿Con la introvenosa? Con la introvenosa, ¿sí? Estamos en el servicio de emergencia del Hospital de Choncán. Buenas tardes. No, pero no, pero no, pero no cantar. Buenas de mi quiero, no sabe de qué tal. Mi amor de tu amor, mi cariño de verdad. Ha nacido en tu hogar, juntos a parar. Claro de mi mal, que nunca es a buscar. Un camino blanco que no busca la verdad Son de mi amor en la realidad Me avanzó el tiempo los caminos de la paz Yo también cantaré un camino que no busca la verdad Son de mi amor en la realidad Me avanzó el tiempo los caminos de la paz Yo también cantaré un camino que no busca la verdad Son de mi amor en la realidad Me avanzó el tiempo los caminos de la paz Bueno, este nacimiento ha sido preparado con mucho cariño y dedicación Por todo el personal Ha presentado todo el personal de servicio Personal técnico, personal de enfermería El personal que ha estado asistiendo el día de hoy Haciendo un alto a las labores que son por sí cargadas Pero queriendo participar también en esta fecha Que es bastante conmemorativa y significativa Para todo el pueblo católico Para todos los cristianos también, ¿no? La ingeniería del niño Jesús Tenemos aquí algunos elementos que han sido hechos también de manera artesanal Como vemos el elemento de nieve Hay un poquito de los deseos que han hecho Las cifras, los regalos, los arbolitos La ambientación del servicio que pueden ver del ingreso Y, bueno, ojalá que les parezca bastante agradable Lo que han podido preparar Por favor ¿Qué tal? ¿Dóctor, buenas tardes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuáles son rayos de aquí? Son rayos de aquí. ¿Usted es interesante en el Perú que sea la nieve? Porque está en las Andes. ¡Ah! En las Andes hay nieve en nuestro Perú. Gracias.